Hola, somos Kildozer. Queremos anunciar que acabamos de lanzar la canción Deserves to Die, que se encuentra incluida en nuestro primer disco Seeds of Vengeance, que estará disponible a partir del 1 de octubre por medio de Rock CD Records. También queremos informar que nuestro disco completo estará disponible en Spotify y en otras plataformas a partir del 24 de septiembre. Antes de despedirnos, queremos saludar a Horns Up por su apoyo a las bandas emergentes y por habernos dado la oportunidad de difundir nuestra música. Os dejamos con Deserves to Die. Somos Kildozer. Un saludo.